Aquí con la compatibilidad entre este como súper exitoso a nivel laboral y también este padre o esta madre que tiene que estar presente en la vida del hijo, tiene que mirarlo a los ojos. Mira, yo creo que lo que está pasando con la infancia y con la adolescencia en este minuto es algo que debiéramos, es una señal de alarma, es una verdadera epidemia en salud mental. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien y que como sociedad, no solamente la madre y los padres debieran preguntarse, sino que el sistema es el que no te permite ejercer las labores de cuidado como la persona a quien tú cuidas necesita.